Para resolver ecuaciones cuadráticas donde falla el aspa simple, se aplica esta fórmula general. Entonces, para resolver esto, aplicaremos esta fórmula. Primero necesitamos ABC. A es el que le acompaña al x al cuadrado, o sea 7. B es el que le acompaña al x, o sea menos 2. C es el término que está solito, o sea el menos 2, así con todo y signo. Reemplazando en la fórmula, arriba dice menos B. O sea, a este menos 2, por este menos. Menos por menos es más, más 2, o sea solamente 2. Copiamos. Ahora dentro, acá dice B al cuadrado, o sea menos 2 al cuadrado que es 4. Menos 4 multiplicado por A que vale 7. Y multiplicado por C que vale menos 2. Así. Debajo 2 por A, o sea 2 por 7, 14. Ya está. Ahora, arriba, en la raíz. Paréntesis significa multiplicación. Así que primero los signos. Menos por menos es más. Ahora, 4 por 7, multiplicamos y es 28. Y por 2 sería 56. Es como si fuera 4 más 56, 60. Así. Debajo 14. La raíz cuadrada de 60 no es un número exacto, ¿verdad? No lo podemos hallar porque no saldría exacto, pero sí lo podemos descomponer porque 60 es 4 por 15. O sea, lo descomponemos tal que uno de estos números tenga raíz cuadrada exacta, o sea el 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 15, como no es exacto, continúa con su raíz. Así que eso viene acá. Ahora, todo sobre 14. Ya está. Ahora, si es que no fuera esto, si es que estuviera multiplicación, tendríamos que simplificar un número de arriba con un número de abajo. Pero, como está con suma o resta, se simplifica de los tres términos. Así que, se puede porque tienen mitad. Arriba la mitad de 2 es 1. Acá la mitad de 2 es 1. Y por raíz de 15, raíz de 15. Debajo la mitad de 14 es 7. Y listo. Y de acá ya salen las dos respuestas. Porque hay dos signos. Respuesta 1. Respuesta 2. Para copiarlas, primero se copia todo esto igualito, pero con uno de los signos del medio. Por ejemplo, con el más. O sea, todo igual, pero con el más. Listo. Acá igualito copiamos, pero ahora le toca al menos aparecer al medio. Así. Dos respuestas.